Gabriela Bustamante fue reina de Girón en el periodo 2004-2005. Su objetivo se centró en la conformación de la Cruz Roja, hecho que lo logró el 28 de enero de 2005 al posesionar la directiva en el Salón del Pueblo ante el presidente nacional doctor Juan Cueva y el presidente provincial doctor Claudio Arias. Integraron la entidad como presidente el doctor Hugo Lucero, primer vicepresidente ingeniero Edgar Aguirre, segundo vicepresidente agrónomo Wilson Alvear, vocales principales doctor Wilson Quesada, señorita Gabriela Bustamante y economista Gustavo Mora. El 18 de mayo de 2007 se dio una nueva inauguración en el local del antiguo dispensario médico propiedad del Ministerio de Salud. Integraron nuevas personas la directiva y jóvenes formaron filas como voluntarios. El 26 de enero de 2008, en presencia de las máximas autoridades provinciales de la Cruz Roja, se conmemoraba el tercer año de creación de la entidad de socorro que tiene presencia a nivel mundial. Se cuenta con registros de que en septiembre del 2011 se realizan actividades de atención médica a personas adultas mayores en el local del dispensario médico. Además, recorrieron comunidades entregando medicamentos. Desde esa fecha nuevamente se pierde la presencia pública de la Cruz Roja gironense y se la vuelve a reinaugurar el 29 de julio de 2014. En presencia de dirigentes a nivel nacional y provincial, bajo la presidencia del ingeniero Edgar Aguirre, ingresan nuevas personas y voluntarios. Como primer vicepresidente consta el doctor Leonardo Delgado, segunda vicepresidenta doctora Nancy León, primer vocal ingeniera Aida Abril, segundo vocal señora Mónica Pintado, tercer vocal señor Rodrigo Patiño, cuarto vocal señor Manuel Bustamante, quinto vocal señor Boris Naranjo. En la actualidad la Cruz Roja, según ha indicado Edgar Aguirre, quien cumple funciones de comisario nacional y en el 2015 se desempeñó como jefe político, está a cargo del señor Boris Plaza, con quien no ha sido posible hacer contacto. La institución arrienda en una vivienda situada en la avenida Girón Pasaje, a 500 metros del semáforo. Los miembros del directorio dicen no haber sido notificados a reuniones ni conocer de las actividades desde hace más de un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!